Me gusta vivirlo bueno La mujer es mi delirio Las barandas en exceso Y los carros de por el trigo El bocalar, la lavada Y escuchar música en vivo Soy buscado por la ley En diferentes países Aventuras con las armas Me han dejado cicatrices Pero se me recompensan Con muchas horas felices Enemigos Tengo algunos Pero no me dan cuidado Porque amigos Tengo muchos Ente grande Deja a mi lado Y en la droga Se los juro El apoyo No ha faltado Sinaloa Él me está Pero vivo Acá en el norte Pa' cruzar Pa'l otro lado Tengo varios pasaportes Y volar a los gabachos Siempre ha sido mi deporte Juntería Juntería Por el cuero Precio El volante Se ha cumplido El dulce acuerdo Y en los restos De mi madre Y aunque la muerte En el reto Ha podido levantarme Ahí los dejo Mis amigos Tengo clientes Que me esperan Y daré En mi camino Hasta el día En que me muero Hay billetes Y hay peligro Y usted sabe Si le entra Con permiso Nos vemos Muchas gracias Ánimo pariente Quiero decir Un poco Gachos ¿Verdad?